Veamos cómo resolver este siguiente ejercicio geométrico que nos proponemos en el día de hoy. Nos dan un triángulo que es el triángulo ABC y me dicen que ese triángulo es rectángulo precisamente en el vértice C. Vamos a marcarlo aquí, triángulo rectángulo, que es decir que este triángulo mide 90 grados. Si el triángulo es rectángulo, entonces podemos hablar de catetos e hipotenosas. Entonces AC sería un cateto, BC el otro cateto y el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, que es el lado AB, sería la hipotenosas. Puedo nombrar este lado, como este es el BTCA, este lado como A, BCB, lado B, o sea catetos A y B, y C, repito, que es el que está opuesto al ángulo de 90 grados, sería la hipotenosas. Tengo ya dos catetos y la hipotenosas porque este triángulo es un triángulo rectángulo. Me dicen que este círculo que está en rojo, de centro en O, está inscrito en este triángulo rectángulo. Es decir, va a tener tres puntos de contacto, un punto aquí, un punto aquí y un punto aquí. Está totalmente dentro de ese triángulo rectángulo y lo va a tocar en tres puntos. Por eso me dicen que está inscrito en ese círculo de centro en O. Me dan la medida de AC. AC, que es este cateto, vamos a escribirlo aquí, me dicen que mide 6 centímetros. Y también me dan el otro cateto, que es BC, que sería para nosotros A, que sería igual a 8 centímetros. Esto me lo están dando por datos de la decisión. No me dan el valor de la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Y con estos datos me piden calcular el área de este círculo que está, repito, inscrito en este triángulo rectángulo. Para resolver este tipo de ejercicio, vamos a recurrir a un teorema de un famoso francés del siglo XVIII, nació en 1788, de apellido, o sea, de nombre Jean-Victor Poncelec. Este francés era un matemático y además era un ingeniero militar, a las órdenes expresamente de Napoleón Bonaparte. Y aquí podemos plantear entonces, el teorema de Poncelec, de este francés, nos plantea que si tenemos estas condiciones, un círculo inscrito en un triángulo rectángulo, entonces podemos determinar la longitud de su radio, aplicando una fórmula. Y me dicen que la fórmula es la siguiente. La suma de los dos catetos de ese triángulo rectángulo, que sería A y B, va a ser igual a su hipotenusa, más dos veces el radio del círculo que está inscrito en ese triángulo rectángulo. Esto es lo que me plantea el teorema de Poncelec. Entonces, como quiero buscar el radio, me hace falta, voy a marcarlo aquí, porque precisamente para calcular el área del círculo, me haría falta calcular esta medida, la medida del centro a cualquier punto del círculo. Esta medida sería para nosotros el radio del círculo. Para calcular la medida del radio del círculo, entonces vamos a utilizar precisamente este teorema. Substituimos la A, la B y la C y despejamos el radio. Pero hay un problema aquí. Conozco cuánto mide el lado A, que mide 8 centímetros. Conozco el lado B, que son los catetos. Pero no conozco el valor del otro lado, que sería C, que sería hipotenusa. Es decir, que para buscar el radio de este círculo inscrito en este triángulo rectángulo, me haría falta, precisamente, entonces buscar la medida del círculo. Pero como dicen que el triángulo es rectángulo, entonces podría explicar otro teorema que conozco. Que me dice que en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados catetos es igual al cuadrado de hipotenusa. Que, precisamente, repito, es el teorema de Pitágoras. Que me dice que C cuadrado va a ser igual a 2 más B2. Con esta relación, con este teorema que es el teorema de Pitágoras, como conozco A y B, podría buscar C y sustituyo C, entonces, en la fórmula de Ponce-Ley. ¿Para qué hacemos esto? Porque, precisamente, queremos buscar el área del círculo. ¿Y quién es el área del círculo? Sería pi por su radio al cuadrado. Es decir, mi problema sería buscar el radio. Para buscar el radio, necesito calcular C, entonces, vengo al teorema de Pitágoras. Comenzamos, entonces. Conozco A y conozco B, que son los catetos de este triángulo rectángulo. Sustituimos C cuadrado, el cuadrado de hipotenusa, igual a 2. En este caso sería 8, que sería el valor de la A al cuadrado, más el valor o la medida del lado B, que es 6 al cuadrado. Nos quedaría C cuadrado, igual 8 al cuadrado, 64. C al cuadrado es 36. Esta suma daría, precisamente, 100. Y si C cuadrado es 100, entonces C sería la raíz cuadrada de 100. Y como C es una medida, debe ser positiva. Y la medida, o el valor de la raíz de 100, es 10. Quiere decir, el cálculo de la hipotenusa va a ser 10 centímetros. Ya tengo, entonces, los tres lados. A, B y C. ¿Cómo buscamos la hipotenusa? Aplicando en el triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras. Con esta medida, vamos, entonces, al teorema de Poncelet. Y sustituimos los valores de A, B y C. A vale 8 y va a valer 6. Sería, entonces, 8, que es el valor de la A, más el valor de la B, que es 6, igual al valor de la hipotenusa, que lo calculamos que es 10, más dos veces el radio. Y ya conocido A, B y C, entonces pude buscar, repito, por el teorema de Poncelet, la medida de radio de este círculo inscrito en este triángulo rectángulo. Esto nos daría aquí, 14, igual a 10, más dos veces el radio. Vamos a despejar el 10, vamos a restar ambos miembros, 10 ambos miembros. Me daría dos veces el radio, me daría 4, igual a dos veces el radio, dividiendo por dos ambos miembros, me quedaría, entonces, 4 entre 2, y me daría que el radio es igual a dos unidades. Ya, entonces, sabemos que el radio de este círculo que está inscrito en este triángulo rectángulo, entonces, mide 2 centímetros. Vengo a la fórmula y sustituyo. Área del círculo sería pi por 2 al cuadrado, esto me daría pi por 4, y daría 4 pi. Como estamos hablando de área, sería, entonces, centímetros cuadrados, o sea, unidades cuadrados. Y el área de este círculo sería 4 pi unidades cuadrados. Si se quiere buscar una aproximación de esa área, entonces se sustituye pi por una aproximación, 3.14, en este caso por 4, centímetros cuadrados. Y al multiplicar esa expresión, 3.14 por 4, me daría aproximadamente 12,56 centímetros cuadrados. Y hemos logrado, entonces, calcular la amplitud, en este caso, del área de un círculo que está inscrito en un triángulo rectángulo, aplicando el teorema del francés Poncelec. Espero lo hayan entendido. Muchas gracias. Como siempre digo, les digo un abrazo de tuyos y suscríbanse.